La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. ¿Cómo se sentía? Que un hijo se vaya primero que tú. No lo superas, hijo. Pero hay que seguir viviendo. Ella le escribió una carta a Enrique para cuando ella falleciera, para cuando ella no estuviera pensando que ella se iba a ir primero. Era un tema que hablaban, era un tema que tocaban, que iba a pasar después de que cada uno se fuera, pero la lógica les decía que ella iba a ser la que partiría. Sin embargo, pues sabemos que no fue así y fue un duro golpe para ella. Esa carta que ella escribió después se publicó como esquela en los periódicos al momento de que Enrique falleció. Era una despedida momentánea porque con el amor que se tenían, ella le escribía en esa carta que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Y que se iban a reunir, que siempre iban a estar al pendiente uno del otro. Ella como su madre nunca lo iba a abandonar. No superas una pérdida así, y yo lo vi durante todo el tiempo, que pues, ella ya no vistió de colores. Ella siempre vestía de oscuro, azul marino muy fuerte o de negro completamente. Después de la pérdida de Enrique siempre estuvo de luto. Trataba de hacer cosas para sobrellevar. Fue cuando quiso remodelar la casa de Cornavaca. En su actualidad fue un estilo de terapia, ocuparse en esa remodelación. Pero sí se sentía el peso de la pérdida al tratar de ver las cosas que Enrique dejó, su casa, sus muebles, su ropa. Eran golpes siempre para la doña. En varias ocasiones intentamos ir al panteón. Pero ya próximos a entrar, no le gustaba la idea, no lo iba a soportar. Y decidía ya no ir al panteón, nos devolvíamos. Le ayudó mucho para cuando vio a su marido Alex, que perdió a su mamá. Que él cuando fallece su madre, se encierra en su cuarto por una o dos semanas. Sin ver a nadie, sin recibir a nadie, sin escuchar a nadie. Se cerraba a puerta cerrada en su cuarto. Le llevaban su comida, abrían la puerta y se volvían a cerrar. Así duró por una o casi dos semanas. Cuando vivió su duelo, después de eso, volvió a la normalidad. Le dijo que ya todo estaba bien. Pero el que quería vivir, así su duelo de la pérdida de su madre, así lo llevó. La doña vio fortaleza en ese señor de cómo trató las cosas. Sin arrastrar a nadie, lo quiso vivir solo. Solo relativamente, porque sabía que estaba en la casa de... Y después de eso, como una normalidad, regresó con la alegría de la música que tenían en la casa de Hegel, por ejemplo. Cuando murió la mamá de la doña, la noche previa al fallecimiento de mamá Nina, como le decía, que se despidió de ella después de la cena con una bendición más fuerte de lo usual, que le dejó marcada la uña en la frente a la doña. Y que así le dijo, esta es una bendición para que te dure siempre. Y se despidieron de buena noche. Y ya no lo volvió a ver con vida al siguiente día. Su soporte importante en esos momentos fue su marido Alex. Le ayudó con el trance y la superación de la pérdida de su madre. Le ayudó mucho el señor Alex para poder manejar la situación. Y obviamente teniendo a su hijo Enrique también. Tenía mucha fortaleza en la doña. Pero ante esas pérdidas sí se notaba. Y ella me lo platicaba, que lo que le dolía mucho en la pérdida de su mamá era su pilar más importante, su soporte, la que le dio la fortaleza de todo, la formación de su carácter desde niña. Entonces sí fue muy grande esa pérdida para la doña. Cuando fallece Alex Berger se sintió muy mal, estuvo muy mal, aparte de la pérdida de su marido, que yo estoy seguro que fue el que más amó. Vinieron muchos problemas, aparte de soportar la pérdida del hombre con el que vivió muchos años, vinieron muchos problemas legales por el tema de la herencia con la hija adoptiva que tenía el señor Alex. Y entró, yo creo que ahí sí entró también una depresión bastante fuerte. Le ayudaron en la clínica Mayo, un amigo doctor que le dijo que si quería ayudarla, él la podía ayudar a vivir o a no vivir, que era cuestión de que lo decidiera la doña, que había perdido muchos kilos de peso. Y entonces, pues decidió también con ayuda de Enrique a recuperarse de esa pérdida, a sobrellevar los problemas legales por temas de la herencia y a recuperar y a retomar su vida, hacer frente a la situación y a superar la pérdida de su marido. Le ayudó mucho Enrique. Para la pérdida de Enrique sí fue un golpe muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo creo que es tema de no superarlo. Yo creo que es tema de volver a tratar de hacer tu vida a final de cuentas, pero siempre estaba la marca de haber perdido a su hijo, a su único hijo. Duerme, duerme mi bien al arrullo de la más dulce canción que le inspira tu amor y lo guarda para ti mi corazón. Pues antes hay moriré que dejar mi juramento de adorarte. Esa era una canción, es el fragmento de una canción que le cantaba la mamá de la doña a la doña desde su infancia. La doña siempre refería que su mamá fue su pilar más grande, su soporte y su carácter que se formó gracias a su madre, la fuerza que le daba, el impulso que le daba su madre para que la niña en ese entonces formara su carácter y no se dejara de los demás. Ella misma contaba cómo la alentaba para que se rebelara en contra de su padre. Entonces siempre le tuvo mucho amor, mucho cariño y evidentemente la pérdida de la señora significó un golpe muy fuerte para la doña. Mamá Nina le decía en aquel entonces estaba viviendo en la casa de la doña, en Hegel, ya en su cuarto en la parte de arriba de la casa. La noche previa al fallecimiento, después de la cena, como acostumbraban, ellas se despedían con una bendición que le daba la señora. esa vez dice la doña que se la morcó muy fuerte en la frente y que le dijo que era razón de que esa nunca se iba a borrar, que era una bendición para toda la vida que nunca se le borrara. Esa noche fue cuando falleció la señora. Ahí fue muy importante la ayuda y el apoyo de su marido, de Alex Berger, para poder sobrellevar la pérdida tan importante que fue que fue que la mamá de la doña partiera. El estar con su hijo y con su marido fue algo que le ayudó mucho. Sin embargo, fue un golpe muy fuerte para la doña el despedir a su madre, más que estaba viviendo con ella. Cuenta que cuando Alex Berger pierde a su madre, él se encierra por una o dos semanas en su cuarto sin salir, sin ver a nadie. Él pidió respeto y le dijo a la doña que por favor respetara y guardara esos momentos que él quería para él solo para estar recordando a su madre, para vivir su luto, para sobrellevarlo y para superarlo. La doña así lo respetó, solo se le llevaban los alimentos al señor Berger a la puerta de su cuarto, los recibía y se volvía a encerrar. Así duró una semana, casi dos semanas. Después de eso salió y siguió con su alegría, con sus ganas de vivir el señor. Pero él quería vivir así su duelo. Es una cosa que le admiró la doña. que así lo haya expresado su marido para con los demás de cierta manera, aunque él estuvo apartado de todos. Pero no sé si era razón de no contagiar o no ser pesimista en ese sentido, porque decía que a su marido le gustaba mucho la música. Era que era un tipo alegre, entonces esa parte de perder a su mamá pues obviamente le fracturó el corazón, pero quería repararlo de esa manera. en el estado con un tiempo él solo. Para el fallecimiento del señor Alex Berriero ella contaba con su hijo. Fue un golpe también muy, muy fuerte porque seguro estoy de que fue el marido que más, que más, que más amó en toda su vida, con el que vivió más tiempo, con el que compartían y convivían y tenían sueños juntos, que era una manera diferente de ver la vida y pues se compaginaron muy bien a la pérdida del señor Alex Berriero. La sufrió bastante por obviamente la pérdida de su gran amor, pero sobre todo por los temas legales que se vinieron, muchos problemas con razón de la herencia con la hija adoptiva del señor Berriero. Parte importante para sobrellevar ese trance fue su hijo, le ayudó bastante y cabe recordar que la pérdida del señor Alex Berriero fue en 31 de diciembre. Contaba que estaban en el hospital y que ella agarraba el brazo de su marido y recordaba que que al momento del fallecimiento al ya no sentir con vida el cuerpo del señor ella seguía escuchando su reloj de su marido como avanzaba el segundero del reloj. Después ese recuerdo le ayudaba para decir las personas se van pero el tiempo sigue el tiempo sigue avanzando y con la ayuda de su hijo y con especialistas en la clínica Mayo de Nueva York en Rochester en Nueva York que le ayudaron para para salir del trance porque también estaba pues no sé si en una depresión o en una en una en una situación de salud que había perdido muchos kilos y entonces toma fuerza y vuelve a recuperarse después de la pérdida de su marido y poder sobrellevar los temas legales de la herencia los temas legales que se suscitaron en en Francia entonces retoma la la fortaleza para seguir continuar con 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 la vida pero si fue y significó una pérdida muy importante para ella la partida del señor Berger siempre refería frases que le decía entonces si siempre fue algo algo que que le impactó mucho a la pérdida de su hijo yo creo que que de esa no 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 la superó después del fallecimiento de Enrique ya no vivió ya no ya no vistió de colores como lo hacía ser ahora era era que vestía de negro y de azul marino muy fuerte colores oscuros todos los días estaba de luto por la pérdida de su hijo fue un golpe muy fuerte a la a la a la pregunta expresa que un día le hice que como se sentía después de un par de semanas de de haber de haber perdido Enrique me contestó que que bien pero a final de cuentas era un golpe del cual no se superaba la pérdida de un hijo no no la superas pero había que seguir si significó algo que no que no que yo creo que no se espera nadie si recordemos que tenía mucha fortaleza pero a final de cuentas le pegó mucho en el ánimo ellos platicaban de esos temas de de la muerte y suponían y la lógica que si lo decía que la doña era la que iba a partir primero entonces trataban de hablar de esos temas para para mitigar el dolor que pudiese ocasionarse en caso de la pérdida de uno de otro ella le había escrito una carta a a Enrique a razón de que la abriera cuando ella ya no estuviera que después esa carta se publicó obviamente después cuando cuando formó parte de la esquela que se publicó en los en los periódicos era una carta muy bonita donde él le exponía que era una partida una separación momentánea que después se volverían a reunir parafraseando al libro de El corazón de Piedra Verde Salvador Madariaga que se reunirían en el país donde no había ni puertas ni ventanas entonces refería que era una separación solo por un tiempo que después estarían juntos y como siempre con el mismo amor que se tenían fue muy fue un golpe tremendo que ella que ella trataba de sobrellevar con reuniones con amigos los primeros días las primeras semanas y después yo creo que fue con una una remodelación en la casa de Cuernavaca que duró bastante tiempo yo creo que lo tomó como terapia hacer la remodelación de Cuernavaca esa distracción le ayudó bastante pero siempre tenía el recuerdo el recuerdo de Enrique siempre estaba en su pensamiento hubo algunas ocasiones en que intentábamos ir al panteón a la tumba donde estaba Enrique sin embargo ya cerca de entrar al panteón decidía que no ella misma decía que era un golpe muy fuerte que tal vez no lo iba a soportar nada a laerdote porque nada Gracias por ver el video.